Buenos días, pueblo hondureño, cooperativistas en general, afiliados y afiliados a Coacel. Como presidente de la Junta Erectiva de la Cooperativa de Honduras Limitada a Coacel, hoy 12 de junio de 2020, es un honor poder extenderles un afectuoso saludo a nuestros delegados y afiliados a nivel nacional. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, el mundo entero ha experimentado un cambio que marcará el destino adeccionar de las sociedades y como una institución desde hace 43 años vela por el bienestar de sus afiliados. Hoy más que nunca y apegados a los principios y valores cooperativos, queremos expresarles que estamos comprometidos por extenderles una mano solidaria a todos aquellos que han depositado su confianza en esta sólida cooperativa. Como presidente de la Junta Erectiva de Coacel, tengo el placer de informar a nuestros delegados y afiliados a nivel nacional que la entrega de excedentes se realizará a partir del 22 de junio de 2020. Esperamos y confiamos que este beneficio será de gran provecho para la economía familiar de nuestros afiliados. Para conocer el proceso que se llevará a cabo, doy paso al licenciado don Carlos Elvir, gerente general. Gracias presidente, profesor Germán Mejía. Saludos a nuestros afiliados, delegados, colaboradores que tenemos ahora a través de este medio la oportunidad de podernos ver. Bueno, como ya habíamos dicho, es nuestro interés poderle explicar y que usted tenga claridad en cómo debemos interpretar el contexto de los excedentes o cómo Coacel hará o llevará a cabo la entrega de los excedentes. Primero nos basamos en lo que refiere al artículo 2K de la ley en términos de lo que es un excedente. Sin embargo, para Coacel y para una explicación más clara y sencilla, definiremos que excedentes es un porcentaje que me devuelve o que le devolverá a Coacel de todos los intereses pagados en sus préstamos que usted tuvo en un determinado periodo. En este caso, el año 2019. Para ser más comprensible, explicaremos un poco cómo se calcula el excedente. Este es el caso de uno de nuestros afiliados, un caso real. Nuestro afiliado, al final del ejercicio, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, este afiliado pagó de sus préstamos la cantidad de intereses 46.342.23. Eso nosotros lo multiplicamos por el factor de distribución que ya antes habíamos explicado, que se obtiene la cantidad o de utilidades o de excedentes obtenidas durante un año, dividido entre el total de los intereses percibidos durante un ejercicio. En este caso, habíamos explicado que resultó 9.34. Entonces, los intereses cobrados o pagados por nuestro afiliado lo multiplicamos por el factor de distribución y nos entera a nosotros la cantidad para nuestro afiliado en excedentes brutos de 4.328.36. Repito, 4.328.36 excedentes brutos. A eso, nosotros le vamos a calcular el impuesto sobre la renta, que bien decíamos, no es de COACEL, es del Estado y lo tenemos que enterar como parte de nuestra responsabilidad cooperativa. Ese factor es el 10% sobre los 4.328. Significa que al Estado debemos enterar sobre el valor de los excedentes brutos la cantidad de 432.84. Una vez que ese valor lo hemos calculado, el excedente bruto menos el impuesto sobre la renta, que eran 432.84, nos entera o nos deja una cantidad a devolver a lo que nosotros denominamos excedente neto a devolver, la cantidad de 3.895.53, valor que podemos y que depositaremos en sus cuentas en la fecha ya indicada. Así es que esperamos y le esperamos a nuestras filiales a nivel nacional para que usted haga uso de sus excedentes.